Sacar pobrecitos, miren esos niños y todo, pero el Señor les dice a todos, saquen a los reyes, saquen a todas las personas, sáquenlos porque ese terreno yo lo he separado para que ustedes lo disfruten, es para ustedes, es tierra de bendición. Pero ellos dejaban a algunos porque decían, esta gente nos puede pagar tributo, pueden ser tributarios, es decir, les dejamos cierta cantidad de terreno en arriendo, ellos nos pagarán impuestos, entonces va a ser bueno, pero el Señor había dado una orden, ¿cierto? Cuando Dios da una orden es tal y como Él lo establece y lo dice. ¿Sabe hermano por qué muchas personas hoy tienen crisis de identidad? ¿Por qué muchas personas tienen dificultades consigo mismo? Porque Dios les ha dicho, la respuesta es porque Dios les ha dicho algo que hagan, que desarrollen y no lo quieren desarrollar a la manera de Dios, sino a la manera de ellos mismos. Entonces, Dios me ha dicho que haga esto, pero es que me parece tan complicado, que mejor lo hago a mi manera. Así permaneció un hombre durante 40 años. El Señor le había dicho, tú vas a conquistar, tú vas a rescatar, tú vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud. Eso fue lo que le dijo el Señor. Pero él prefirió irse a apacentar ovejas en el desierto, apacentar, a cansarse allá, decir, uy, que yo sí soy una persona muy laboriosa, pero el Señor le había dicho, la labor que yo quiero que tú hagas exige que estés en contacto conmigo. Pero aquel hombre dijo, no, yo lo hago a mi manera. ¿Ustedes saben de quién hablo? De Moisés. ¿Cómo le parece Moisés? El pueblo sufriendo. Él era la persona que Dios había escogido para libertar al pueblo. Por ejemplo, cuando Dios asigna o designa a alguien, él no se equivoca. Tú eres la persona elegida por el Señor hoy para recibir múltiples bendiciones porque Dios quiere que tú disfrutes las bendiciones. Pero hoy muchos cristianos están padeciendo de crisis de identidad porque no están haciendo las cosas a la manera de Dios y Dios siempre queriendo bendecirles. Moisés duró 40 años haciendo las cosas a su manera, de tal forma que cuando el Señor empieza a percibir toda esa clase de oraciones del pueblo diciendo, Señor, nos están maltratando, Dios, ayúdanos, están violando a nuestros niños, están acabando con nuestra integridad, con nuestra dignidad, están haciendo cosas inicuas, inadecuadas, incorrectas. Todo ese clamor llega a Dios, al corazón de Dios, de hombres, de mujeres, de niños. Y entonces eso hace que el Señor voltee su rostro y ponga su mirada en Moisés y se dé cuenta que Moisés está ya sentadito moviendo el callado, moviendo ese callado ahí silbando y dice, ¿y este qué pasó? Mira todas las peticiones que están llegando a mi trono y he designado a este hombre para que vaya y liberte y entonces empieza a colocar una zarza que arde y arde, arde y no se consume. Y dice la Escritura que esto llama la atención de Moisés y cuando se acerca a ese fuego, a esa candela que estaba ahí ardiendo, a ese matorral, a ese chamizo que estaba ardiendo, escucha la voz del Señor que le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, quita tus conceptos, yo te he destinado o he puesto un propósito en ti y el pueblo está clamando con gran clamor y quiero que por favor vayas y libertes a ese pueblo porque me eres instrumento útil y yo te he escogido a ti para que libertes a ese pueblo. Y entonces Moisés lo primero que dice, ¿acaso quién soy yo? ¿Eso qué significa? crisis de identidad. ¿Acaso quién soy yo? Y entonces el Señor le dice, tú eres Moisés, yo te creé, yo te formé, yo te puse nombre, yo hice de ti bendición pero tú estás distraído, quita el calzado de tus pies y entonces vas a ir a libertar a mi pueblo. Y entonces Moisés dice, sí Señor, pero ¿quién voy a decir que me envió? No, ¿sabe por qué hay crisis de identidad en nosotros? Porque no conocemos a Dios y cuando no conocemos a Dios que nos creó a su imagen y semejanza, no nos vamos a conocer a nosotros mismos. Cuando tú estás haciendo algo que no está conforme al corazón de Dios, entonces empiezas a experimentar crisis de identidad. Y esto padeció el pueblo de Dios. Porque tú eres, escúcheme mi hermano por favor lo que dice la palabra que tú eres, tú eres linaje escogido, diga yo soy linaje escogido, tú eres real sacerdocio, diga yo soy real sacerdocio. Cuando habla esa palabra real tiene dos connotaciones. Una autenticidad, o sea, auténtico sacerdocio. Pero cuando dice también real significa que tenemos una estirpe, que somos de la bendición, somos de los que estamos arriba y no abajo. Real significa auténtico, pero también significa que hay gobierno de Dios y que podemos gobernar, que el Señor nos ha dado autoridad. Somos real sacerdocio. Tú eres, hermano, pueblo adquirido por Dios. Diga yo soy pueblo adquirido por Dios. Y estás, hermano, en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mi hermano, por favor, no más crisis de identidad, porque Dios quiere dar a su pueblo y si tú eres pueblo de Dios, Dios quiere dar a su pueblo bendición. Y este es un tiempo donde el Señor te va a sorprender de tal manera que tú cuando tengas eso en tu mano vas a decir, Señor, ¿y a qué hora fue esto? Y el Señor te dirá, yo te lo obsequio, yo te lo doy. Tú lo tienes porque tú me lo has pedido y además lo tienes porque yo te lo he prometido. Y cuando yo digo algo, lo cumplo. Y el Señor le había dicho al pueblo, ustedes van a poseer la tierra prometida, la tierra que les promete, mi pacto no ha decaído, mi mano no se ha doblado, siempre mantengo el pacto que he hecho con ustedes, por tanto, vayan y conquisten. Y les dice, distribuyan, empiecen a conquistar lo que es de ustedes. Algunos necesitaban las ayudas de otras tribus para conquistar, porque decían, uy, quién sabe si podremos contra estos que están ahí posesionados. Pero el Señor estaba con ellos y enviaba a otras tribus para que les ayudaran y ellos conquistaban. Pero algunos empezaron a dejar aquellos que pagaban tributo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Empieza a cumplir su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Veamos lo que dice la Escritura en Jueces, capítulo 2, versículo 1, hasta el 5. Jueces, capítulo 2, hoy quiero, hermano, que usted tenga su Biblia abierta y que la utilicemos juntos. Jueces, capítulo 2, las personas que están en el Internet, busque su Biblia, téngala ahí cerquita y lea conmigo. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la Escritura, El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, decía el Señor, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Esto significa los que lloran. Boquín. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te pido Señor que hoy tu iglesia aquí reunida y mis hermanos que están escuchando podamos entender lo que tú tienes para este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta palabra que usted o que leemos hoy el Señor ya la había dado a su pueblo antes de que el pueblo tomara posesión de la tierra prometida. Les dijo repartan tomen esto pero por favor no hagan pacto con ellos no hagan alianzas no vayan a hacer asociaciones malignas porque yo mismo entonces también me apartaré y ellos tendrán serán como un aguijón para ustedes como un aguijón en sus ojos y como un aguijón en su costado y tendréis lamento y estaréis afligidos entonces no vayan a hacer eso que yo envío es bendición para ustedes Dios desea enviar la bendición que tú le has pedido que tú esperas Dios quiere que en este tiempo empieces a recibir esa bendición ¿a cuántos el Señor ha hecho promesa? esa promesa es real esa promesa no es de hombre esa promesa es de Dios lo que Dios te ha dicho lo va a cumplir pero es para que tú lo disfrutes para que lo sepas administrar todo lo que Dios pone en tus manos es para que lo sepas administrar para que sepas hacer las cosas que debes hacer Dios ante eso advierte dice cuando tú tengas bendición ¿qué va a hacer la gente? va a llegar a ti y va a querer plantear muchas cosas pero tú no vas a aceptar nada que se interponga contra mi presencia vas a derribar todo Dios todo lo que no es correcto todo ídolo lo vas a quitar para bendición Dios tiene bendición para nuestra ciudad Dios tiene bendición para nuestro país y Dios quiere manifestar esa bendición a través de su pueblo a través de su iglesia a través de ti a través de mí Dios quiere mostrarnos grandes galardones darnos grandes galardones de gobierno de avanzar en la provisión de Dios el Señor ha dicho que a los obedientes no los va a tener por cola sino por cabeza cuántos obedientes hay aquí amén tú vas a estar por cabeza y no por cola tú vas a estar arriba y no abajo Dios Dios quiere bendecirte Dios quiere que podamos si cabe este término entre medio nuestro pero en al pueblo de Dios Dios quiere darle un estándar de vida bueno excelente de bendición el estándar de vida que da Dios y no compares el estándar de vida con eso de lo que habla la sociedad hoy que son los estratos sociales no Dios quiere darte un estándar de vida donde puedas disfrutar todas las cosas que Dios te coloca en tus manos para que las puedas administrar entonces hermanos el deseo de Dios es siempre bendecir a su pueblo en este libro de jueces los primeros capítulos nos hablan de como cada tribu de Israel fueron conquistando la tierra prometida era tierra de ellos ellos la conquistaron no fue que no era que no era de ellos ellos ya tenían las escrituras de parte del Señor esto es de ustedes todo esto si hay alguien ahí sáquenlo porque eso no es de ellos es de ustedes y aquellas personas comenzaron a conquistar y Dios estaba con ellos la gente tenía que salir y salía porque sabía que no era de ellos porque Dios estaba interviniendo ahí y y entonces cada tribu de Israel fueron conquistando la tierra prometida y como incumplían algunos la orden que Dios hacía los cananeos los ponían entonces a tributar los cananeos eran los que estaban habitando ahí y el jergeseo el jebuseo el amorreo todos ellos tenían que salir eran los que querían siempre oprimir al pueblo de Dios siempre dispuestos a maltratar al pueblo de Dios y tenían que salir y todos esos feos salieron pero cuando el pueblo de Dios decía uy van con niños pobrecitos dejémosles ese territorio mire cogen este rinconcito pero nos pagan tributo nos pagan tributo que les había dicho el Señor no dejen nada no les dejen nada que vayan que vayan a otro lado esta tierra es para que ustedes la disfruten algunos dirían que Dios tan egoísta no se le no se le conmoverá el corazón a ese Dios pobrecitos más bien pidamosle tributo no lo hagamos a la manera de Dios más bien busquemos como ellos puedan beneficiarnos a nosotros de tal manera que pues tengan que experimentar lo que es las cosas que no son de ellos y nos paguen tributo pero el Señor les había dicho no porque ellos van a ser como un aguijón en sus ojos va a ser como un aguijón en su costado y ustedes van a estar afligidos y dice la escritura que ellos hicieron con los cananeos que les pagara tributo y eso que traía traía que la palabra de Dios se cumplía y entonces al ser la palabra de Dios cumplida entonces el pueblo empezaba a tener dificultad y Dios tenía que enviar un libertador a muchas de las tribus el Señor envió libertadores y les libertó por 30 por 40 años y luego de los 40 años otra vez incurrían en lo mismo y Dios tenía que enviar otra vez otro libertador decía pero es que este pueblo no entiende que no dejen a nadie ahí Dios da bendición hermano en este tiempo percibimos por el Espíritu Santo que Dios desea bendecir a su iglesia pero nos ha hecho una advertencia hermosa que está en la palabra de Dios Dios ama a su pueblo Dios te ama a ti y quiere colocar en tu vida provisión quiere que tú te deleites en él pero te da una advertencia no te asocies con lo maligno no te asocies con lo que no es para ti yo te doy bendición dice el Señor todos entonces por el hecho de desobedecer venían las consecuencias de la desobediencia y en la palabra de Dios y por eso quiero que usted tenga su Biblia lista y abierta encontramos palabras advertencias con las contra las asociaciones malas las sociedades malas no hagas sociedad mala no hagas sociedad maligna mi hermano lo que Dios quiere para ti es para que tú lo disfrutes no materialices las bendiciones Dios quiere llenarte de gozo de paz de alegría de felicidad de amor de muchas cosas y también él desea que tú tengas provisión que no haya escasez el alimento no escaseará el aceite el pan el vino eso que tú puedes parcar con tus manos será real pero la bendición de Dios comienza de adentro hacia afuera y Dios quiere verte gozo porque el gozo del Señor Dios quiere verte gozoso porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza amén es el gozo que viene de Dios necesitamos ser obedientes y vea hermano la advertencia contra asociaciones malas y vamos a ver algunas algunas porque son muchas advertencias pero estas son como muy importantes primero éxodo capítulo 23 versículo 2 éxodo 23 2 dice la escritura es primera advertencia aunque usted puede encontrar en la biblia muchas advertencias de acuerdo a la búsqueda que cada uno de nosotros tengamos de Dios en su guianza dígale Señor guíame y el Señor le va a guiar el Señor le va a advertir pero también le va a mostrar las bendiciones es decir yo tengo esta bendición para ti pero quiero darte esta guianza el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel yo tengo esta tierra que fluye leche y miel y mi pacto está firme hoy el Señor te dice yo tengo así como tuve para el pueblo de Israel una tierra que fluye leche y miel yo tengo para ti bendiciones y mi pacto no se doblega porque lo que yo te he dicho que voy a hacer contigo y que voy a enviarte te lo voy a enviar dice Éxodo 23 2 no seguirás a los muchos para hacer mal ni responderás en litigio insinuándote a los más para hacer agravio entonces nos dice el Señor no nos dejemos influenciar está bien no nos dejemos que la gente ponga en nosotros cosas que no son hoy como iglesia del Señor no podemos dejarnos influenciar mi hermano el enemigo está buscando la manera estrategias de hacer que la mayoría entre comillas diga es que las cosas son así y en nosotros que estamos empezando a experimentar un país donde ya tenemos palabras muy correctas que equilibran la cuestión dice bueno es que nosotros debemos tener tolerancia tolerancia eso es lo que dice la mayoría de la gente seamos tolerantes pues al fin y al cabo está también otra palabra nueva bueno digo nueva porque digo hace unos añitos atrás una década dos décadas atrás surgieron entonces el libre desarrollo de la personalidad entonces la gente dice pues toleremos eso dejémonos guiar la mayoría dice que no hay problema y como se están engañando eso hace que el mundo empiece a tomar fuerza en las cosas malas en lo que no edifica las personas empiezan a pensar en su género y ya no piensan que hay dos géneros masculino y femenino sino que ahora el hombre se inventó un tercero que ni es masculino ni es femenino entonces dice bueno ahora hay un intermedio y Dios está hablando a la iglesia en este tiempo y le está diciendo tú no eres tibia la iglesia del señor no debe ser tibia la iglesia del señor o es caliente o es fría porque porque a los tibios los vomito de mi boca entonces siempre está apareciendo un tercer concepto cuando el señor pone a su pueblo frente a la bendición lo coloca también frente a las dificultades y les dice ustedes pueden escoger el bien y la vida o el mal y la muerte escojan sólo el señor determina dos posiciones el bien o el mal pero hoy el mundo ha querido coger los dos recipientes el bien y el mal y decimos un poquito de bien y otro poquito de mal un poquito no afecta un poquito no importa un poquito pues a la hora del té a la hora de la verdad pues no va a dañar a nadie entonces empieza el hombre a tomar un poquito de lo bueno y un poquito de lo malo y como todo el mundo está tomando un poquito de lo bueno y un poquito de lo malo y eso quiere meterse en la iglesia del señor pero la iglesia del señor está siendo preparada sin mancha y sin arruga y para que podamos experimentar los frutos postreros la gloria postrera debemos entender que los frutos que el señor quiere que hoy experimentemos sea de bien y de bendición y no de mal y de maldición por eso no podemos hacer mezclas cuando hablamos del pan de vida el pan de vida era auténtico porque dice la escritura que un poquito de levadura leuda toda la masa la afecta y Dios no quiere eso con nosotros por eso mi hermano reciba esta palabra para algunas personas dirá eso es muy duro como es posible que en este tiempo donde la sociedad está proclamando la tolerancia ante las diferencias no se da cuenta usted pastor las barras bravas de santa fe y de millonarios como se pelean y entonces empiezan a tomar esos ejemplos pero yo no estoy hablando de eso hermano yo estoy hablando del bien y del mal hay personas que dicen bueno un poquito de mundo pues no va a afectar mi vida cristiana a fin y al cabo todo son así algunas congregaciones esto lo digo porque lo he visto no porque alguien me lo ha dicho algunas congregaciones cierran sus puertas a mitad de diciembre porque dice mis hermanos comienzan las fiestas de fin de año y las fiestas de comienzo de año entonces hagan sus actividades familiares tranquilos nos volvemos a ver aquí tal fecha y mientras eso pasa pues algunos se desvían otros permanecen otros dicen bueno como cerraron la iglesia por un mes pues yo voy a ir a otra y se van a otra y reciben pero que de aquellos que vuelven atrás que el enemigo aprovecha esos 15 minuticos o ese momento y empieza a hacer las las de las suyas con el pueblo del señor no mi hermano porque dice la escritura el que esté santo santifíquese más y Dios quiere que avancemos en santidad Dios no quiere en este tiempo que es la iglesia profética de la odisea una iglesia tibia una iglesia donde mezcle lo malo y lo bueno dicen pues al fin y al cabo estoy haciendo ciertas cositas buenas y ciertas malas pero eso no es tan malo son mentiritas blancas ya les ponen color dicen esto es como rosadito eso no hay problema entonces hagámoslo porque eso no hay problema y comienza la tolerancia al libre desarrollo de la personalidad empieza a afectarse tantas personas han querido congeniar con el pecado hombres que Dios ha puesto en el gobierno empiezan a congeniar con lo malo con lo que es iniquo y empiezan a cambiar su lenguaje su forma de hablar ya no hablan correctamente ya se vuelven toscos groseros atarbanes pero no toman la palabra de Dios como una medida de bendición sino que empiezan a enseñorarse a sí mismo y toman palabras del mundo ya se asocian con lo maligno yo no sé si ustedes lo han visto pero yo me he dado cuenta y cuando el Señor me hace notar esto y lo ve en mis propios ojos dice el Señor he ahí lo que no quiero con mi iglesia con mi pueblo y sabe porque el Señor de pronto me lo dice a mí porque tengo la responsabilidad de hablarle a 10 a 15 a 20 personas semanalmente a 100 a 200 entonces dice tú debes mirar esto porque yo coloco mi palabra en tu vida ya sea porque lo veas porque lo escuchas o porque lo disiernas en tu espíritu y Dios nos ha dado el don de discernimiento el don de discernimiento es para que entendamos que es lo bueno y que es lo malo si usted recibe el discernimiento del Señor y le dice el Señor antes de que tú hagas algo te dice eso es malo tú no lo debes hacer entonces tú que haces no lo haces porque el Señor te dio el don de discernimiento y si el Señor te dice eso es bueno vamos para adelante pero confía en mí porque yo estoy contigo entonces eso es bueno avanza en el Señor y no dejémonos no nos dejemos influenciar por lo que el mundo está colocando en medio nuestro hoy los medios de comunicación quieren influenciar en nosotros usted escucha las noticias y los que dirigen las noticias dan su concepto y quieren que ese concepto sea el de toda la gente y entonces hoy el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno pero los que estamos en Cristo lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno la escritura lo dice Dios no ha cambiado su palabra dice oh alma dice que no que no erremos no erréis es decir cuidado con hacerlo lo contrario ni los afeminados ni los borrachos ni los adúlteros ni los fornicarios ni los que se echan con varones ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos pero si estamos en pleno siglo XXI y que la palabra de Dios no va a cambiar pero un poquito de vez en cuando cada mes cada dos meses una borracherita no le hace mal a nadie no entrarán en el reino de los cielos los afeminados no entrarán en el reino de los cielos si usted no tiene control de su sexualidad en cuanto a género pues entonces empiece a pedirle control al Señor o es hombre o es mujer usted no puede ir contra la creación de Dios nadie puede ninguno de nosotros podemos ir contra la creación de Dios o somos o no somos pero hoy el mundo y la última noticia que el Señor me la hizo ver y me dijo así el mundo quiere avanzar y entonces dijeron por ahí se mató un muchachito porque no sabía cuál era su género tenía oscilaciones entre que era y no era y entonces prefirió matarse y entonces por ahí surgió el mismo ministerio de educación diciendo es que hay que respetar y entonces a lo bueno le llaman malo entonces dice si ese colegio no admitió a ese niño hay que cerrar ese colegio qué tal pues así cierran todos los colegios que quieran pero la persona afeminada es afeminada podrá dolerle a la persona podrá dolerle a los padres podrá dolerle a la familia podrá dolerle pero lo que Dios dice es y no lo va a cambiar porque así lo dice la palabra de Dios Dios te ha de bendecir mi hermano pero Él no quiere que tú hagas asociaciones malignas no te dejes guiar por la influencia del grupo esta mañana decía que en una oportunidad el profesor dijo bueno cuántos no sé qué era no recuerdo es que no he podido acordarme pero por decir algo voy a hacer el mismo ejemplo de esta mañana dijo cuántos dicen era un tablero verde por decir y dijo cuántos dicen que este tablero es azul y la mayoría levantaron la mano y yo no la había levantado porque yo no creía eso no recuerdo lo específico que fue pero entonces yo no creía eso yo veía el tablero verde y todos levantaron la mano diciendo que era azul pero yo al ver que todos levantaron la mano dije pues sí como que es azul será que estoy fallando mi visión dije pues yo también yo no sé si ustedes han sentido la influencia del grupo de la presión y hoy el mundo quiere influenciar sobre nosotros los cristianos para que permitamos aquellas cosas que no debemos permitir pero es que no somos nosotros nosotros tenemos un rótulo una mitra en nuestra cabeza que dice somos cristianos Jesucristo es el rey aquí dice en nuestra vez en su frente dice Jesucristo es el rey entonces lo que usted dice es lo que dice el rey y el rey dice eso no es así así la mayoría diga que es así eso no es así y entonces surge otra palabra nueva los homofóbicos los que tienen están en contra rechazo es que ese es un no sé qué no no señor lo que pasa es que el señor nuestro rey nos dice que así no es y si no es así qué podemos hacer si el señor le dice a un pueblo mire cuando ustedes conquisten eso es para que ustedes lo disfruten pero entonces usted dice ay pobrecito esos niñitos ahora no es que el señor sea un señor no que nuestro padre sea indolente no sino que él hace las cosas en orden si esas personas se arrepienten Dios les va a dar bendición más bien motívenlos a que conozcan al señor porque la bendición del señor es para todos él no tiene distingo de raza ni de color Dios quiere bendecirlo a todos pero a los que le aceptan a los que lo honran como su señor entonces habrá bendición qué pasaba con esos pueblos de los jebuceos amorreos jergeseos que no adoraban a Dios lo sabían que existía el Dios de Israel pero no lo respetaban entonces Dios decía que como no le tienen en cuenta a él Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan las cosas vergonzosas entonces hermanos no nos dejemos influenciar por el pecado no hagamos asociaciones malignas otra porción Éxodo 34 12 dice la escritura guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti guárdate todo lo que Dios nos da es para que sepamos administrarlo consagre todo lo que el Señor pone en sus manos consagrelo al Señor algunos dicen no es que yo fui a tal lugar y eso es cultura allá allá es cultura es decir allá es algo que están haciendo años atrás pues yo debo contextualizarme no mi hermano nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y algunos nos van a decir esos están locos pues que nos digan que están locos que estamos locos pero si estamos haciendo lo bueno será para bendición amén entonces no hagamos sociedades guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar que hizo las tribus del pueblo de Israel hicieron alianza dijeron páguenos tributo tranquilos sigan ahí yo creo que este espacio es suficiente para nosotros pero ustedes sigan ahí días atrás hablaba de una de una palmita una semilla que cayó cerca a una palma y de un momento a otro la tierra salió salió la plantica dijo uff y miró hacia arriba y dijo uy ya estoy al lado de una palmita vea tan bueno como me gustaría llegar hasta arriba y la palmita vio que allá algo se asomó decía él estaba gritando que estoy la palmita dijo uff una plantica que se reprodujo al lado mío y entonces aquella palmita aquella matica le dice hey puedo dar una vueltica en torno de su tronco tan bonito y dice la palma no hay problema hágale si quiere hágale dos era una enredadera y empieza a dar vueltica y le dice otra puedo dar otra vueltica si claro y así fue durante una semana pasó una o dos semanas y ya ni siquiera le pedía permiso sino ahí iba enredándose y poco a poco iba creciendo en torno a ese tronco grande de la palma que se movía porque los vientos la mesían de una manera preciosa y aquella enredaderita y a veces lo miraba la palma y dice que pena puedo dar otra vueltica pues si hágale hágale no hay problema y empezó y llegó donde estaban las hojas y empezó a dar vueltas y vueltas y decía uy ya quítese quítese de ahí no 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 ya no más tampoco abuse es que se se les da la mano y se toman el codo tampoco ya decía la palmita pero ya se estaba empezando a ahogar y aquella enredadera ya estaba tomando fuerza y cogió todas las hojas y ya la palma no se podía mecer porque estaba enredada y le dijo no no ya no más yo no quiero quítese de aquí dijo es que yo ya no puedo yo ya estoy aquí ya no puedo y la palma que pasó con la palma la palma murió y la enredadera quedó ahogó a la pobre palma a la pobre no sino a la ingenua o no la ingenua sino en fin permisiva palma no debemos permitir nada nada ni una vueltica dígale al diablo ni una vueltica aleluya dios es fiel y lo que dios nos da es para que no nos asociemos con el mundo otra porción bíblica muy conocida el salmo capítulo uno versículo uno bienaventurado es decir dichoso el varón dichosa la mujer dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de jehová el señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche normas privilegios que tenemos nosotros la ley del señor es la que trae bendición lo que el señor establece para nuestras vidas es bendición cuando el señor nos dice yo tengo esto para ti para que lo disfrutes hermano no lo comparta con el mundo porque está dentro de las normas que dios estableció dentro de la ley dentro de los principios bíblicos para que disfrutemos todas las bendiciones del señor no hagamos sociedad con el mundo cuando el mundo se da cuenta que usted es una persona inteligente sabia entonces usted va a ser asediado por el mundo tengamos el ejemplo del pueblo judío los judíos no hacen alianzas y los mejores y los mayores inventores y los hombres más ricos en la humanidad han sido judíos porque han entendido esta palabra de parte del señor ellos fallaron pero hoy entienden ahora si ellos fallaron el señor también quiere que nosotros entendamos que todas esas fallas él no quiere que nosotros experimentemos todas esas dificultades por eso dice es gozoso es feliz es dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia veamos que es lo que dice la palabra de Dios respecto a las asociaciones malignas es decir a las sociedades que no son para nosotros este es un tiempo de conquista no haga asociaciones con el mundo querida doncella mujer del señor no haga asociaciones con un varón que no conoce a Dios varón de Dios hombre del señor joven de Dios no haga asociaciones con una mujer que no sea de Dios porque Dios tiene para tu vida lo mejor y si tú le desobedeces tendrás las consecuencias de la desobediencia será como un aguijón sobre tu ojo serás como un aguijón sobre tus lomos y serás y producirá llanto en tu vida y el señor apartará su rostro porque él te advirtió Dios nos advierte Dios nos advierte por eso la advertencia es asociaciones malignas no hagas asociaciones malignas otro un proverbio proverbio 414 dice no entres por la vereda de los malos ni vayas por el camino de los malos es decir hay muchas cosas que le dicen venga haga la cuestión por este ladito que es mejor mire eso haga el cambiazo por ahí escucho esos términos el cambio le muestran a uno una marca bien bonita y mientras esto tú eso tranquilo no entre por esas veredas no entre por lo que por lo que es incorrecto Dios cuando tiene bendición es bendición exacta preciosa no alteres el cristiano no debe alterar la balanza no debe alterar la pesa el cristiano debe ser honesto y cada vez que el señor te va la oportunidad de salir de lo malo cada día impulsate y diga es que yo quiero estar en los brazos de mi señor si hoy no recibes aceptación porque estás haciendo algo incorrecto no porque Dios no te acepte porque Dios ama al pecador pero empieza a ser lo bueno y Dios va a recompensar lo que tú haces para bendición porque Dios ha dicho y ha decretado que tú eres bendición y como decía mi hermano Alex aunque oscuridad venga sobre la tierra y sobre las naciones sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista mi gloria dice el señor y cuando está hablando de ti está hablando de ti y de mí de cada uno de nosotros entonces avancemos otro proverbio proverbio 24 1 dice no tengas envidia de los hombres malos ni deseas estar con ellos envidia y vean eso si tiene yo que soy cristiano aquí entonces con solo dos horitas que trabaje y yo trabajo 20 casi diarias 16 y esos reciben más que yo no tengas envidia Dios te dice yo te voy a bendecir tranquilo espera en el señor los que esperan en Jehová serán como el monte de Dios que no será removido así que avancemos en bendición no tengas envidia Dios te va a dar lo mejor Dios es fiel y si él lo prometió lo cumple pero hermanos nosotros atrasamos la bendición de Dios porque nos ponemos a esforzarnos en nuestras propios en nuestras propias fuerzas eso fue lo que pasó con Moisés no solamente atrasó la bendición para su vida sino para todo un pueblo hay muchos que están esperando por ti porque Dios te ha determinado que tú seas y el propósito de Dios se cumple a través de tu vida obviamente Dios es él aguanta pero si tú si tú no quieres ser reemplazado entonces comienza a hacer lo que Dios te dice para que no mueras frustrado en tus frustraciones Dios no tiene el pueblo de Dios no está compuesto por personas llenas de frustraciones está compuesto por personas llenas de visión que entienden lo que hay en el corazón de Dios amén otra palabra en primera de corintios vamos al nuevo testamento cuando el señor habla a través del apóstol pablo a una iglesia que era muy carnal es decir que veía siempre de las cosas desde su punto de vista y entonces el señor habla al apóstol pablo y le dice dígale a la iglesia esto y dice más bien os escribí primera de corintios capítulo 5 versículo 11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aun comáis con aquellos que se llaman los aparentes no se junte con ellos dice el señor con los tales ni aun comáis con los ávaros a un ladito con los fornicarios el señor se encargará de ellos amemos a nuestros enemigos oremos por ellos pero no nos juntemos entonces cuidemos nuestra posición en dios dice la palabra del señor con los tales ni aun comáis entonces son recomendaciones que el señor nos hace y en segunda de corintios el siguiente libro de corintios o la siguiente carta capítulo 6 versículo 14 dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas entonces no nos unamos en yugo desigual eso es desigual los bueyes o los que los que estaban los que usaban para parar la tierra ya lo me enteré más de primera mano eran las los bueyes que eran actos para labrar no podían colocarle otro animal porque entonces si colocaban un burrito el burrito no sabía ni que era lo que tenía ahí encima era un buey era un un yugo un palo que colocaban para que los dos animales fueran labrando la tierra o abriendo el terreno para colocar la semilla entonces al buey al buey ya diestro al buey ya experimentado le colocaban un buey joven y ese buey joven aprendía lo que era llevar el yugo desde temprano y lo llevaba y hacían una buena labranza de tal manera que era un yugo igual y podían hacer una buena labor pero no nos unamos en yugo desigual la labor que nosotros hacemos es para la gloria de dios posiblemente la labor que otras personas que no están en cristo la hacen es para ver otras motivaciones todo lo que hagamos hagámoslo para la gloria del señor amén no nos unamos en yugo desigual ahora siempre que que desobedecemos la voluntad de dios tendremos crisis en nuestra vida y tendrán resultados cuando desobedecemos lo que le pasó al pueblo del señor por desobedecer fue que vino el llanto vino la dificultad vino el aguijón como el aguijón sobre los ojos como el aguijón había llanto dolor porque los que a los que ellos habían beneficiado ahora se habían levantado contra ellos para subyugarlos y cuando no obedecemos a dios entonces dice la palabra del señor que viene la miseria números 33 55 estuvimos meditando el viernes sobre esta palabra dice y si no echaréis si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros sucederá que lo que dejaréis de ellos sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitares dice el señor entonces no hagamos alianzas malignas porque vendrá miseria vendrá apostasía en primera de reyes 11 2 dice gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con amor con amor y que pasó vino algo que era contrario a lo que Dios había establecido Dios estableció que el hombre sea marido de una sola mujer pero tanta humanismo tanta sabiduría humana llegó a la mente de Salomón que dijo es que yo no soy capaz solo con una a mi me gustan todas las que quieran venir vengan y entonces tuvo muchas mujeres más de 900 mujeres de 700 mujeres y como 300 concubinas eso es apostasía porque porque va en contra de lo que Dios ha establecido todo lo que está establecido por Dios es para bendición y hacerlo contrario a lo que Dios dice es apostasía es ir en contra de los principios de Dios por eso no seamos apóstatas porque Dios es fiel pero el resultado de la apostasía es porque se hacen alianzas con aquellos que no piensan lo mismo que nosotros pensamos debemos guardar la bendición que Dios pone sobre nuestras manos y tener dignidad que más produce produce la ira divina proverbios capítulo 13 versículo 20 dice el que anda con sabios sabios será más el que se junta con los necios será quebrantado cuando no obedecemos cuando no administramos cuando no disfrutamos las bendiciones de Dios conforme Él nos dice que las disfrutamos entonces viene la ira divina también viene la venganza de los la vergüenza de los padres y la vergüenza de los padres es como cuando el Señor nos trata como sus hijos y nosotros avergonzamos a nuestro padre dice la escritura en Proverbios 28 7 el que guarda la ley es hijo es hijo prudente más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre hay muchos que quieren utilizarnos pero hermanos no dejemos utilizarnos porque somos hijos del Rey de Reyes y Él es soberano Él es poderoso para bendecirnos como Él ha dicho que quiere bendecirnos amén gloria sea al Señor viene también cuando no obedecemos la negación de Cristo ustedes recuerdan la historia de Pedro Él estaba en el Señor plenamente pero como desobedeció como no quiso hacer las cosas a la manera de Dios a la manera en la cual el Señor le había dicho entonces Él entonces negó a Cristo dijo yo no le conozco no sé quién es ese hombre maldito yo sea si conozco a ese hombre y el Señor le había puesto una señal tú me vas a negar cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios entonces las cosas empiezan a irnos mal y entonces decimos no es que pues Dios no fue el que me el que me el que me guió a esto esto no es Dios y negamos la obra de Dios la eficacia de Dios pero también algo que causa el hecho que desobedezcamos al Señor una de las causas es que viene corrupción corrupción primera de Corintios 15.33 dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres cuidado con los consejos de los malos el hierro por más hierro que sea si bien el óxido usted puede ver una una viga de hierro que empieza a corroerse avanzar la corrección el hecho de que va acabando con el hierro empieza a ser eso tremendo afectado el hierro por más que usted se crea mi hermano no haga alianzas con el enemigo porque eso causará corrupción en su vida corrupción y Dios no ama lo que es incorrecto Dios ama lo correcto tengamos siempre hermanos en cuenta las advertencias que Dios hace a través de su palabra para que no nos unamos no hagamos alianzas malignas busquemos al Señor diariamente meditemos en él por eso dice la escritura en el salmo capítulo 1 que bien aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche cuidemos bien la bendición administremos la bien no seamos como el pueblo cuando conquistó lo que Dios le había dado la tierra prometida la tierra que fluye leche y miel Dios quiere llevarte a bendición pero para que disfrutes la bendición con los tuyos con los que tú amas con los que respetan lo que tú haces con los que honran lo que tú haces y todo para la gloria del Señor vamos a ponernos en pie vamos a decir Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón gracias Señor por tu amor inefable gracias Señor porque tú eres un Dios fiel no haré asociaciones malignas estaré contigo guiado por ti Señor oh aleluya recibe la bendición de Dios es la bendición del cielo para tu vida mi hermano vienen tiempos de bendición para la iglesia del Señor y tú eres iglesia del Señor somos iglesia del Señor viene tiempo de bendición porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza Dios cumple y este es el cumplimiento de tiempos que Dios ha decretado para su iglesia este es un tiempo donde el Señor va a empezar a hacer que su iglesia empiece a verse en medio de las naciones por tanto mi hermano no deje que el enemigo venga y tome presa tu vida para que no disfrutes todas las bendiciones y la bendición que Dios da es una bendición integral total bendice tu vida tu ser tu alma tu cuerpo pero también te bendice espiritualmente así que disfruta de esas bendiciones levanta tus manos al Señor y dile en tus propias palabras dile Señor no voy a hacer alianza y si necesitas y tienes falta de sabiduría pídale al Señor dígale Señor yo no voy a hacer alianza con el mundo pero pido Señor tu sabiduría pido Señor tu guianza para hacer las cosas como tú quieres que yo las haga no quiero tener crisis en mi vida y yo sé que contigo Señor voy a la bendición porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento por eso dile Señor solo haré alianza contigo mi alianza estará contigo y con los que te aman con los que te aman de veras yo sé que tú eres mi Dios y lo que tú me dices hoy lo recibo lo recibo aleluya 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 de aquí dice el Señor pueblo vosotros sois especial tesoro vosotros sois mi pueblo con amor eterno os he amado por tanto dice el Señor yo os he puesto en esta tierra para que llevéis fruto y seáis bendición a muchas naciones yo os he puesto mi palabra en vuestros corazones he puesto mis decretos y mis estatutos en vuestro corazón para que andéis como es digno del evangelio para que viváis rectamente porque mi gloria se derramará en vosotros y veréis tiempos de refrigerio y de gloria y aunque venga dificultad sobre vuestra nación mi pueblo saldrá avante y en victoria porque yo os he puesto en las naciones de la tierra dice el Señor vuestra ciudadanía no es de la tierra vuestra ciudadanía ahora es de los cielos y yo os he puesto para que brilléis como es digno de mi nombre dice el Señor muchos conocerán que mi espíritu está en vosotros porque yo soy Jehová vuestro Dios que te defiendo enviaré bendición sobre vuestras vidas para que seáis buenos administradores de la gloria y de la gracia y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor a través de vosotros como las aguas cubren la mar yo os amo dice el Señor yo os amo y he decretado tiempos de bendición para mi pueblo vosotros sois especial tesoro dice el Señor vosotros sois mi pueblo aleluya gracias Jesús gracias Señor amén amén oh gloria a ti Señor que adoramos Señor gracias Señor toda la honra y toda la gloria sean para ti Señor toda la honra y toda la gloria sean para ti Señor amén gracias Señor aleluya avancemos en el Señor Dios es fiel aleluya recibe la administración del Espíritu Santo Dios es el que te viste de poder Dios es el que pones el que pone tus pies en la roca para que avances Él es el que produce en ti el querer como el hacer Dios es soberano en tu vida y si tú aceptas la soberanía de Dios vendrán tiempos de refrigerio cuantos alaban al Señor aleluya gloria sea al Señor aleluya